Saludos mi gente, bienvenido a Conciencia Política Dominicana, suscríbase a este canal, vea este video por completo. Miren, el caso de Emily Peguero es un caso muy complicado, ha sido un caso muy público, y por eso se ha hecho un poco de justicia. No crean ustedes que si el caso de Emily Peguero no hubiera salido ahí, en San Francisco de Macorís, a la calle, no crean ustedes, que hubiera sido así, 30 años, entre comillas, para Marlon Martínez, y 5 años para Marlon Martínez. Entonces, es algo muy llamativo esto de que 5 años para Marlon, según no le aplicaron, o no se tomó en cuenta, que estuvo involucrada, que ayudó, ella pagó para ocultar un cuerpo, 100 mil pesos, según. Ella, se encargó de borrar la evidencia, las cámaras. Ella, ayudó a su hijo, por lo menos económicamente, para que se iniciara un aborto. Cosa que están en la nube, en este caso es, ¿quién le platicó el aborto? No lo mencionaron, en este juicio que hubo apenas, pero también, hay algo que hay que destacar, en este caso de Emily Peguero. El abogado Opperman, fue un abogado, que según, yo estuve informándome, que no cobró un peso, no le cobró, al señor Genaro, y a la mamá de Emily Peguero. El señor Genaro es su papá de Emily, y la madre de Emily. No le cobró un peso, eso es algo muy bien, es algo que casi ningún abogado hace eso. Echarse esa carga encima, pero también hay mucho interrogante con eso también. Cosa que no voy a profundizar, voy a darle los méritos, en este caso, a Opperman. Bueno, se comportó, por lo que vimos, le dio coraje, se molestó, con esta condena de 5 años, para Marlin, fue un abuso, fue una burla a la justicia dominicana. No fue nada para lo que ella hizo, y lo que provocó, sobre todo. Porque Marlin fue la cabeza de todo esto, aunque nosotros no lo queramos aceptar. Pero también hay algo muy importante, en este caso. Es que según la ley, en República Dominicana, le tocaban los 5 años. Porque yo estuve leyendo unos párrafos que subieron a Instagram y eso, y yo no, pues. Estamos fracasados, por lo menos en cuestión de ley, en la República Dominicana. Esa ley hay, hace falta actualizarla. Ojalá la pongan como en Estados Unidos. Sabrosa esa ley de Estados Unidos. Ahí es que la se la paga. Y si usted hace algo hoy, y en 100 años, usted respira, y en 100 años la encuentran. Eso es una ley. Ahí no se andan con juego. Pero bueno, quise dar mi punto de vista, en este caso de Emily Peguero. Pero, muy lamentable, es algo que no podemos pasar por alto. Tenemos que apoyar, si hay que salir a quemar gomas, hay que salir. Tenemos que apoyar, por lo menos económicamente. Si usted ve que están quemando gomas ahí, va a gasolina, o cómprele un galón de gasolina ahí. Porque a Danilo Medina, solamente así podemos hincarlo. A Danilo Medina, solamente así podemos hacerlo entender. Porque es un animal, es un salvaje. No permiten la protesta. No permiten nada. Nosotros, los dominicanos, no podemos hacer nada en República Dominicana para que el gobierno escuche a uno. Mandan a unos sicarios, a unos asesinos, con armas largas, como si estuviéramos en la guerra. Como si fueran a enfrentarse a los narcotraficantes. Como si fueran a enfrentarse a personas armadas. Como si fuera Al-Qaeda, como si fuera Osama Bin Laden, casi mentes. Parece que se van a enfrentar. Pero son unos cobardes, todo eso que tienen esa arma. Y la levantan contra su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque esos que están ahí armados, deberían estar en la frontera. Pero, ¿qué pasa con los guardia fronterizos? Los mismos altianos lo desayman y le rompen la boca y lo matan. Eso pasa en República Dominicana. Es increíble que ahí no demuestren el patriotismo. No demuestren esa cara que ponen ahí, se cubre la boca, que ponen acá, se cubren la boca. Con algo así como si fuera un cadáver, así para intimidar a la gente. Vayan a la frontera, cobardes. Ahí se demuestra. Enfréntense a los narcotraficantes, esos que están armados. No, ¿verdad? Ahí si no. Tienen miedo. Solamente a un pueblo desarmado. Se atreven a enfrentarse. Pero nosotros, un día, nos vamos a levantar todos. Nos vamos a levantar todos en una sola misión. Rescatar la patria dominicana. De estos ladrones que están gobernando actualmente. Así que, mi gente, hay muchísimos casos. El caso de Carla Maciel. Ese fue un caso que a mí me estremeció. Saber que eso sí existe. Siempre se ha dicho eso. En la República Americana, de que le sacan los órganos y todo eso. Y ahora sale eso. Y yo, no, entonces sí es verdad. Desde pequeño no le decían, no, te van a sacar los órganos. Te van a sacar los ojos. Te van a sacar el corazón. Te van a sacar esto. Y ahora vemos que sí es cierto. Y son gente tan poderosa, en el caso de Carla Maciel. Que no han hecho nada para hacerle justicia a esa pobre niña. Eso es inaceptable, Danilo Medina. Que tú encubra a esos asesinos. ¿Y por qué digo Danilo Medina? Porque él es el que debe de hacer justicia. El que debe de no meterse. ¿Cómo él defiende a Díaz Rúa y a Anne Rondón? ¿Por qué no defiende a esa pobre niña también? ¿Por qué Anne Rondón y Díaz Rúa no están presos? ¿Y por qué, sin embargo, esa niña, en el caso de esa niña, no se ha hecho justicia? Así, para que ustedes vean que Danilo Medina tiene en su mano el poder en la República Dominicana en general. Y se hace justicia en el que él no mete su mano. Pero cuando Danilo Medina mete su mano, no hay justicia. Muchísimas gracias, mi gente, por ver este video. Qué bueno que llegue a este punto del video. Suscríbase a este canal. Nos vemos en el siguiente video.